Si mi negra me abandona, lloraré toda la vida. Dicen que no me perdonan, la resentida, la resentida. Dicen que no me perdonan, la resentida, la resentida. Lloraré mi triste suerte, si tu cariño me olvida. Yo nací para quererte toda la vida, toda la vida. Yo nací para quererte toda la vida, toda la vida. Pobre mi corazón, cansado de llorar. Busca en mi pecho la calma, dueña de mi alma. Dueña de mi alma, dueña de mi alma. Busca en mi pecho la calma, dueña de mi alma. Y mi corazón. Busca en mi pecho la calma, dueña de mi alma. Busca en mi pecho la calma, dueña de mi alma. Que tengo un amor ausente, por eso estás resentida No le hagas caso a la gente, mujer querida, mujer querida No le hagas caso a la gente, mujer querida, mujer querida Te han dicho que no te quiero, por eso estás resentida Si por tu amor yo me muero, toda la vida, toda la vida Si por tu amor yo me muero, toda la vida, toda la vida Ay pobre mi corazón, cansado de llorar Busca en mi pecho la calma, dueña de mi alma Dueña de mi alma Busca en mi pecho la calma, dueña de mi alma y mi corazón Busca en mi pecho la calma, dueña de mi alma y mi corazón